Al final no ha podido ser un 0-4, pero además es que lleváis muy buena racha, solo perdisteis en la jornada 1 frente al Real Madrid. ¿Qué es lo que os ha faltado, que has visto tú que le ha faltado al equipo para hoy imponerse al Sevilla? Pues creo que hemos empezado bien el partido, hemos hecho un primer tiempo muy disputado, creo que estábamos incluso teniendo ventaja en los primeros minutos, estábamos cerca de su área, hemos tenido alguna ocasión, no hemos logrado materializarla y ellos han sido capaces de hacer dos goles en cuatro minutos, que han sido una losa ya muy grande para el resto de partidos. En primer tiempo estábamos ahí, me estaba gustando cómo estaba trabajando el equipo el partido y confiaba en que de esa manera pudiésemos hacer algún gol y coger nosotros la ventaja, pero la han cogido ellos, han demostrado que son muy buen equipo, tienen muy buenos jugadores y han administrado muy bien esa ventaja con la que se han encontrado en el primer tiempo. ¿No sé cómo has visto ya a Rulli a pesar de esos cuatro goles? No, bien, Jero siempre nos da mucha seguridad y bueno, hoy tenía delante muy buenos jugadores y luego que bueno, pues se han encontrado con situaciones claras en las que no ha podido hacer nada. Quizá a lo mejor el exceso de confianza por esa dinámica tan positiva en la que estabais metidos. No, creo que hemos trabajado el partido con intensidad, le hemos metido ritmo y hemos tratado de hacer nuestro juego, pero en frente hemos tenido un rival que también ha hecho las cosas muy bien. Bueno, una lástima que no hayamos podido seguir con la victoria, cosechando victorias, pero bueno, hay que levantarse ya y prepararse bien porque tenemos un partido muy cerquita, ya la vuelta de la Copa frente al Villarreal y hay que levantarse cuanto antes. Gracias. Gracias. Gracias.